Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 6 de octubre, la Iglesia recuerda a San Bruno Sacerdote fundador en 1084 de los Cartucos Orden contemplativa que se ha mantenido de manera notable bajo el espíritu de la sencillez y la austeridad Ya en el siglo XVII, el sabio y piadoso cardenal Giovanni Bona describía a los monjes cartujos de esta manera Son el milagro del mundo Viven en el mundo como si estuviesen fuera de él Son ángeles en la tierra como Juan Bautista en el desierto San Bruno se dedicó en su búsqueda espiritual Siendo profesor de filosofía y teología en Francia Allí se hizo conocido por su habilidad para enseñar lo que le valió el prestigio académico de su casa de estudio Dejó atrás el mundo y todas sus vanidades Optó por vivir en el mundo como si estuviera fuera del mundo Llegó a ser santo por aclamación popular El Papa Clemente X extendió esta festividad a toda la Iglesia Occidental en 1674 El Papa Creo de los布os El Papa dieses